Vamos a ponerle como título a esta columna, japoneses. ¿Japoneses? Pero no voy a hablar del Mundial de Fútbol, aunque Japón está haciendo un papel bastante digno, sino de algo que es obvio, los argentinos no somos japoneses, en actitudes, sobre todo frente al país y los problemas económicos. Si uno se toma el trabajito de mirar hoy en el diario La Nación, en una doble página, ¿cuántas huelgas nacionales hubo desde el retorno de la democracia en 1983, divididas por año y por gobierno, aunque con un criterio que yo mucho no comparto, que es dividido el promedio que tuvo cada presidente? Pero sacando eso, vamos al fondo de la cuestión, la suma da 40. O sea que en 35 años desde el retorno de la democracia, y con el récord de los 13 paros generales que soportó Alfonsín en su primer mandato, ahí en la vuelta, en el retorno de la democracia después de la dictadura, bueno, hubo 40 paros. Todos los paros son iguales. Es paralizar la actividad, si adhiere el transporte, éxito total. Si se perfila un éxito, la izquierda se acopla con movilizaciones, cortes de accesos a la capital, cosa que el que quiere o puede ir a trabajar no lo haga. Y la verdad que estamos siempre como en la ruedita del hámster, que siempre corre, corre y siempre está en el mismo lugar. Porque a lo largo de ese periodo de 35 años, si hay algo que caracterizó a la economía argentina, son los llamados periodos de stop and go. Avanzar, un poco, crecer, después hacer el ajuste, volver a crecer, hacer el ajuste y así sucesivamente. Y espera, te falta algo de ese periplo. ¿Qué más? No pagar la deuda. Y no pagar, algunos default de por medio. Con lo cual, hasta estamos mal mirados en el mundo, como en muchos otros aspectos. Reventando a golpes a hinchas de otros países para conseguir una entrada, burlándose de una pobre chica que me encantaría que hubiera sido a la inversa la situación y qué cosas en ruso podría haber dicho este hincha empresario que después pide perdón, como todo en la Argentina, como a ser el pollo Sobrero, que convocó un golpe y dijo, ay, disculpa. No, la verdad. Ahora, ¿a qué quiero ir? No sé si habrás escuchado que lo atendía Sobrero esta mañana, ¿no? Sí, sí, pude escuchar el programa. La verdad que es un desquiciado, digamos. Exactamente. Entonces, me parece que llegó el momento de cambiar el método. Los japoneses inventaron el famoso paro a la japonesa, que es trabajar más, no trabajar menos. Y la verdad que un país, que si uno mira las estadísticas, el producto bruto per cápita, o sea, lo que produce el país dividido por el número de habitantes, que sigue creciendo, crezca o no la economía, la verdad que es lamentable. Estamos dentro de los peores desempeños del mundo, 0,7% anual en un periodo de 45 años. Para más datos, hace 45 años, en el 73, 74, la pobreza en la Argentina ascendía al 4%. Hoy está seguramente arriba del 30 con la inflación de este año. El mismo gobierno de Macri, que prometió bajar la pobreza como principal bandera, tuvo 40% de inflación en el primer año, 25% en el segundo, y ruega para que no llegue al 30% este año, pero más o menos va a andar ahí, porque las paritarias al 25% son una señal. Entonces, yo, la verdad que es una utopía pretender que nos transformemos en japoneses, hacer paros a la japonesa, pero creo que llegó el momento, o siempre llega el momento, de pensar que no es culpa del otro, sino de todos. Creo que hay que empezar a buscar dónde están los problemas, cómo resolverlo con acuerdo, y sabiendo que el resultado no es de hoy para mañana. Lo que uno veía la convocatoria ayer del paro, es decir, ¿cómo haces para atender la supuesta demanda de la CGT? Que las escriben en un papelito diciendo, hay que cambiar todo. No, se cambian cada cuatro años con las elecciones, y la verdad que ni eso estamos aprendiendo. Pero el otro problema, a propósito de la nota con Hugo Aime, es que cada sector no solo tiene que participar del diálogo, sino hacer su propia autocrítica. Yo no sé si vieron un video que se viralizó de Sandra Mendoza, la ex esposa de Jorge Capitanich. Creo que va dirigido a las hijas, donde protesta por cómo aumentó el chocolate por la devaluación. Pero la verdad que uno decide, esta señora es diputada nacional, si yo quisiera que no renueve su mandato, no tengo forma de tacharlo, porque no se avanzó para nada en una reforma política que elimine la lista sábana. Esto abarca toda la dirigencia política, incluida la del propio gobierno. Los sindicalistas son los mismos actores, salvo Galdini y algún otro que se quedó en el camino, que ya no pertenece a este mundo. Estamos discutiendo siempre con la misma persona. Tampoco hay democracia en la renovación sindical. Y muchos empresarios que ahora participan de estas mesas del diálogo también son los mismos y que, primero, cuando hay cualquier turbulencia económica o amenaza de crisis, se cubren con los precios y después los rebajan con bonificaciones, descuentos, etc. Pero ya la marca en el índice de precios queda con la lista de precios más alta. Y finalmente, Hugo, creo que le cabe al propio gobierno, esto lo agrego después de escuchar tu reportaje con Hugo Aime, si realmente el gobierno se equivocó mal en estos últimos meses y creo que esta equivocación, este mal diagnóstico y peor tratamiento con infección hospitalaria, como decía, intra hospitalaria, como decía Aime, tiene que ver con el esquema de decisiones de estos 20 ministerios coordinados por dos vicejefes de gabinete, un jefe de gabinete y, en última instancia, Macri como decisión final. Este esquema, hay que reconocer que fracasó lo mismo que él apuesta de que con gradualismo y deuda externa se podía arreglar el problema de la economía, siendo lo mismo que trajo los problemas. Entonces, me parece que si algún saldo positivo puede dejar este paro, es, independientemente del resultado de esta tarde, que también es apostar a un milagro, como siempre apostamos en la Argentina, como que aparezca un presidente que de un año para otro te resuelva todo y seguimos acumulando fracasos, esto marca conciencia de que los problemas siguen estando, le cambiamos el formato, la solución, tomamos un atajo, le ponemos un parche, pero la verdad que si uno piensa, ¿cómo quedó Japón? después de la Segunda Guerra Mundial, una islita, superpoblada, con población que envejece cada vez más, que era una tierra arrasada y hoy es una de las principales economías del mundo, y la verdad que lo podríamos tomar como esos ejemplos que uno sabe que difícilmente se alcance, pero miremos eso y no para el lado de Venezuela, que sería la alternativa que plantean muchos los que dicen no a nada, fuera el gobierno, a cambio de qué, lo dejamos por acá.